La perversa y el meloso están en un yo te tiro, tú me tiras. Todo comenzó cuando el meloso, su expareja, puso un mensaje diciendo que él extrañaba mucho a la perversa, que la amaba y muchas cosas más. Y ese fue el mensaje que se hizo viral, pero hubieron varios mensajes. Correcto. Él pone en todos los lados, te amo mi niña. Después dijo que él era tan sicario que ni siquiera se había quitado el tatuaje y todo lo demás. El día de anoche, perdón, el día de ayer, específicamente anoche, pone el siguiente mensaje con una fotografía de ellos cuando eran novios, diciendo que quería hacerse una fotografía así, igual, con su chiquita. Tagueala si también la quieres. Pero vea que qué persecución es esta. Es una fotografía medio obscena porque la tiene en cuatro, si se quiere. No, pero hay chertas. Sí, está como perreándola. Entonces después pone otra fotografía al lado, donde él está prendiendo, ¿qué? Un bate a los honguitos. No, un cigarrillo, no una Newport. Vamos a decir que es un cigarrillo, un Newport, la marca que tú quieres. Entonces tiene un bastón también porque a la gente le decían como que punto y coma. No sé por qué, él es el cojo del género. Debe ser que este problema, poliomelitis o cualquier otra cosa. No, no, no. Un pinky. Alguien me ha comentado que todo esto se trata de un tema musical que traen en común. Que todo es un bulto. Eso es correcto. Que el drama que dice que ella está teniendo problemas con su marido es una mentira falaza. Que ella está muy bien con el Prezi y que todo se trata de la promoción de ese tema musical. Pero tú crees porque realmente la perversa en ningún momento ha respondido a los mensajes de Yomel. ¿Esa es la idea? Ella lo único que en una entrevista con Alofoque dijo que ella no está interesada en hablar con él, que ella lo tiene bloqueado y que ella no habla con él. Entonces yo no creo. Yo creo que él está en eso. Y en verdad la perversa cree que General Morbo con ese muerto viviente va a causar que la gente quiera escuchar esa odia canción. Tú sabes que mediáticamente El Meloso no está siempre pegado, pero musicalmente él sí tiene sus cancioncitas pegadas. No es como Honguito, que da vergüenza y pena verlo en un escenario. Exactamente, pero Honguito da también pena y vergüenza verlo en su vida personal, ¿no es así? Acá, miren, supuestamente y alegadamente, el novio se llama, ¿cómo? El Prezi. El Prezi diario. El que te apreza la victoria. El Prezi de ante el movimiento urbano, atrás del movimiento, se dice que El Prezi lo que quiere guindar a Yomel El Meloso. Sí, porque... Atención. ¿Que ya me acaró Brito? Porque la perversa, supuestamente y alegadamente, la perversa sale con El Meloso escondido y él está alto de aguantar cuernos. Esa es la información. Ángel Hoy tiene un punto. Señores Santísimos, Jesús, no, 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 no. ¿Cuándo está amada? Esa información no la de aquí. Ay, pero a la mejor, ¿te no sabe por qué el presidiario está preso? Exacto. Y si le hace algo a esta muchacha. Ay, sí, yo sé. Ay, no, y si le hace algo a ella. No, ya va, pero ¿por qué está preso? Porque es de conocimiento público con una persona acá de presa que yo voy y pido un expediente y me lo dais. ¿Pero no es por intento de asesinato lo que dijeron? No, no sé. No, yo sé que está detenido. ¡No, no! Sé que está preso, pero no sé. ¡Vía, Verónica! Él se ha dedicado a suy todas esas fotos viejas de ellos para seguir provocando a él. Cuando la perversa dijo en la entrevista de Alofoque que ella no hablaba con él, El Meloso, ¿tú sabes lo que hizo? Aparte de decir que no se quitaba el tatuaje y todo lo demás, sigue pasando la fotografía. Puso un capture de una conversación, de una videollamada entre la perversa, Kiko Elcresi, y ya lo habíamos comentado esta semana que en el capture salía Kiko Elcresi con el gorro de baño, que es un gorro de baño que él está utilizando recientemente. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. O sea que la videollamada, de ser cierta, porque hay fotomontaje también. Yo me podría contratar a alguien que haga una fotomontaje y ponga ahí a la perversa. Y otra cosa, Adelia, bien, entonces salió el doble del alfa, el doble de arcángel y el doble de la nave. Una pregunta. Y ese capture de esa llamada triple, ella tiene una conversación como aparte aquí. Ese capture de esa llamada triple, ¿tiene fecha? No. Porque yo lo que veo es una provocación de Yomel. Exactamente. Y que yo veo que es Yomel que está en eso solamente. Y que la perversa no está en eso. La perversa está puesta para lo suyo. La perversa sigue publicando fotografías. Esta mañana creo que publicó una foto del marido, pero me hacen llegar esto. Ese es Yomel el Meloso. Pero la mujer de las botas blancas me dicen que es la perversa. Tengo dudas. No, no creo. Esa no es ella. Toda se lo como. Tengo dudas. No, es que no es ella. Es la grabación de un video musical. Eran las 3 y 50 de la mañana. Había un tema que no salió de ello. ¿Y tú crees que si esa fuera la perversa él lo subiera así por así? No, pero espérate. Mira, en el mundo urbano utiliza en el mundo urbano esta gente utiliza unas estrategias sumamente raras porque recuerda que los seguidores del mundo urbano generalmente un 80% son ignorantes y todos lo creen. ¿80 mamas? Voy suave. Voy con una cifra. Todo lo que publican lo cree ese público. ¿Verdad? Un público no pensante. Cuando dice que tiene una mayor cantidad de dinero. Sí, todo eso. Exacto. Entonces, a lo mejor lo de la perversa y el meloso. Es cierto, pero la perversa se está haciendo la loca. El tipo de que alguien no trae ahora van a salir con un videoclip. Todo es posible en ese mundo. Pero yo pienso ser perversa, mi amor. Si tú te vas a poner a volver con Yomel o en vagabundería primero bote ese tipo que tú tienes que tú sabes muy bien que es peligroso. Pero muñeco, muñeco, linda. Mira, mi papi lindo. Ay, por eso está perversa. Sabes que ese tipo no coge esa. Y tiene un zapato de temporada también. Te puede meter un problema. Mi amor, el que va a pagar las consecuencias va a ser meloso. Mira, eso le pasa a la perversa. ¿Tú crees? Eso le pasa a la perversa por culito porque los tigres de la calle se los espertas. Los sinónimos. Los sinónimos. Por leather. Por leather. ¿Qué es lo en inglés? Por bandida. Pero es que yo no creo que la perversa esté, señores. La perversa no está haciendo nada malo. Es que ustedes están involucrando a la perversa y el que está de ridículo es Yomel. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo no habito a la perversa ni poniéndole mensaje ni le repotiendolo. Porque tienes sumario, mi amor. No, no importa. Lo tengo o no lo tengo que ya no anden en eso. El que está en eso no hay mujeres de artistas que siguen saliendo con el artista. Estas son suposiciones tuyas. El presentador también. Pero lo que se ve no es eso. Se ve. Porque no se nos interesa de ella. Señores, a lo mejor la canción se llama Tú no me haces caso y a lo mejor todo es una estrategia. Yo de esta gente no creo nada. Next. Tamara tiene un punto y es el siguiente. También hay ex que se cogen como uno de repente. Tamara tiene un punto y es que la perversa ha madurado hasta que al inicio de esta semana la vimos bailando casi en cuera quitándose la ropa en la calle entonces eso denota que cuando se dan dos tragos pierde todo lo que se denomina a los niños. No hombre, déjame decirte una cosa que eso que tuve como ratrería es el diario de vivir porque acuérdate que es una muchacha de barrio y es por una piscina de esas llena de mi agua y de pupú en el medio de la calle bañarse es normal para ti tú lo ves ratrero claro pero este normal dentro de los chupitos pero vean acá hay el limón que le pasan por la cabeza y hay algún hongo que tendrá ella no, la pega de la peluca pero le están pasando como un limón mi amor porque está demasiado pegada recuerden que recuerden que este tipo de cosas este tipo de situaciones de gozadera en calle con piscinas portátiles la provocó Roberto Salcedo cuando era alcalde que ponía las piscinas estas portátiles eso es lo barrio siempre se ha visto que de Estados Unidos traen la piscina plática y que lo llenan la piscina de agua no, no, venga tú de Estados Unidos esa piscina la vendan en los chinos en 1500 pesos a tu eso yo no lo sabía es que el meloso dice la muchacha cada vez que está subiendo a Nueva York está generando de 15 a 17 mil dólares por pari y cuando va a Europa también dice que vino con los vecinos por experiencia te voy a decir una cosa ahí es que se cogen con uno que de repente tú te la metes en la cabeza sea porque no ha encontrado una como tú y se cogen con uno para recuperarte eso que está llover pero la perversa retírate pero sigo por experiencia hay par de ex mi amor mi amor oye menú yo creo yo con la perversa y yo me encima no hay una cosa que le genere más morbo a un ex que tú tengas un sonidito sí sí